En el rancho Santa Inés He estado de Michoacán Entre Cotija y Jaripón Lo bueno se sabe dar Nace un amigo sincero Que no se sabe rajar Buscando nuevos caminos Muchas millas recorrió Y a los Estados Unidos El destino lo llevó En California hay testigos De esto que les digo yo En los campos de cultivo De Oxnard, bonita ciudad Encontrarán a mi amigo Si lo quieren saludar Si no logran encontrarlo Llámenlo a su celular Yo quiero decirles algo Si me permiten hablar Trabajar En su buena camioneta Anda de aquí para allá Su gente bien lo respeta Porque se da a respetar Pero con él Pero con él no se metan Porque les puede pesar Su nombre voy a decirles Si es que lo quieren saber Rubén Rubén Avila se llama Y no hay nada que esconder Aquí termina el corrido De un hombre de buena ley Subtitulado por Jnkoil